... Bien versucht Decer Vida Gras 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 Recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es esto? No, gracias a ustedes. Agradecimientos a todos los países. Acércate con los directivos y con tus problemas para encontrar soluciones. En las escuelas nuevas y aprendemos a cuidarlas entre todos y entre todos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!